Más caras, cabelleras, e historias de chiricuazos. Bienvenidos al podcast donde descubriremos que tanto arriba como abajo del cuadrilátero todos somos unos hijos de lucha. Yo soy Jaguar Hernández. Y yo soy Airon Quitamas y caballeros muy buenos días, tardes, noches, gracias por acompañarnos en un episodio más el día de hoy. Regresamos con los invitados. Invitado especial, invitado de la comedia, el día de hoy. Sí. Trabajos y caballeros con nosotros. ¡Brandon! ¡Marul! ¡Eh! Ahora sí tenemos público, aplaudan. Se le sale madre, güey. Si no, a los invitados siempre le sale madre el aplauso, güey. Me encanta porque ya me estaban viendo y yo nada más estaba esperando así como de... ¿Ya? 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 No es su piel, ¿eh? Sí, es máscara. Yo ya lo veo. Ya lo veo. Es que aquí yo tengo que brillar, si no voy a brillar con mi talento aunque sea con la máscara. Con la máscara, sí. ¿Brandon, qué onda? ¿Cómo estás? Bien, hermanos. Un poco, este, molesto porque me cortaron el cabello terrible. Pero, de ahí en fuera, mira, he estado bien. En digestión por comer pizza en los últimos días. Y ahorita vamos a comer pizza, me encanta. Para cerrar bien el día. Pizza, digo, sí. O sea, solo estuve un poco enfermo, pero... Pero, güey. Es la prueba para ver qué tan joven soy, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no es tan grande. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26. ¡Ah, no me voy a 26! ¡Ah, es más joven de aquí! Es el anciano, pero no se ve con la máscara. ¿Tú cuántos años tienes, mano? Yo, 31. 31, 30. Cuídate, güey. ¡Oh, cuídate! ¿Por qué? Sí, güey. Oye, ¿tuvo una mala primera experiencia en Toluca, güey? O sea, ¿qué pedo? Sí, güey. Es un verdadero crimen real. Sí. Sí, usted va al verbo, hay que meterlo preso. ¡Ja, ja, ja! Güey, para gente que no sabe. ¿Verdad o el Madure? Cuéntanos un poquito, güey. Ay. O sea, yo sé que la gente va a saber. Sí. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O quién sabe? Justo hablábamos antes de que no exista información acerca de mí. Sí, está cabrón. Soy un personaje. Hay más información en mi LinkedIn que lo pueden encontrar en Google que lo que pueden encontrar por ahí en YouTube y así. Yo soy un viejo miado, güey. O sea, yo soy nacido en Ciudad de México, pero me fui a hace, cuando cumplí dieciocho, me fui a Querétaro. Ah, ok. Y luego me casé hace un año y me fui a León. Y ahora me la paso entre León, Querétaro, Ciudad de México. Ya. Esa es mi vida actualmente. Pero siempre fui un viejo miado, güey, que le gustó hacer contenido, ¿no? Como que siempre dije, quiero ganar dinero fácil. Y desde niño empecé a chambear como en, bueno, no a chambear, sino como a hacer contenido. Y hace dos años pegó. O sea, como que funcionó y dije, ah, bueno, me dan dinero, gracias. Y estoy en mi casa, ya no tengo que trabajar, ya no tengo que aguantar pendejos. Entonces, ese es mi, ese es mi hobby. Es mi hobby y mi trabajo. Está chido. Porque aparte, a lo mejor, si aquí hay alguien, que sabemos que sí, porque si hay banda que nos ven TikTok, mucha gente nos ve en TikTok, entonces seguramente lo van a ubicar porque estás bien metido en TikTok hablando de temas bastante truculentos. Sí, probablemente no me ubiquen así, pero ya cuando, cuando. Pero si lo ven así en la cámara. Ajá, como que más de cerca ya dices, ah, ya sé quién es ese vieja mía, wey. Sí. Más bien cuando me escuchan hablar ya como es, es como, ah, sí, sí sé quién es, ¿sabes? Pero nada más de vista, como que a veces dicen, ¿será o no será? Sí, justo ahorita nos estás diciendo que a lo mejor tiene dos años que la pegaste como en TikTok, pero traes una carrera bien cabrona, ¿no? Desde los once, doce años. Sí. Oh, estoy malo. O hice mal mi tarea porque así. Sí, wey. O sea, me empiezo como a querer crear contenido cuando era muy, muy niño. O sea, empecé a crear contenido, no sé, wey, quizá iba en quinto de primaria probablemente. Hola, wey. Ok. Diez años justo de la lucha, que es lo que les platicaba hace rato. Y luego ya de ahí pasa como una época de oscurantismo en mi vida en la que digo, bueno, ya no voy a hacer nada de redes, no pegó, no funcionó. Y empiezo a trabajar como payaso y como el payaso estaba chido, iba chido, y luego mi mamá ya me castigó porque le dije que ya no quería estudiar porque ganaba mucho dinero. Y le dije, ya, ¿quién necesita estudiar cuando se gana mucho dinero, señora? Y dijo, bueno, quítese para acá. Y ya me quitó mis cositas de payaso y me dijo, vayas a la escuela. Y ya después, este, terminé convirtiendo en payaso profesional aquí, pero fue como un día yo en mi casa, dije como, a ver, voy a subir un video. Y ya. Y de repente, tres millones de views y dije. A la verga, wey. Yo ya lo logré, ¿no? Ya estoy cobrando horas extra a partir de este momento. Ya, pues, fue así como. De aquí ya todos ganes. Sí, yo ya gané, wey. Y ya de ahí empezaron, tuve la fortuna como de empezar en el mundo de la comedia. Un día yo estaba en mi casa y vi que había un lugar en Querétaro llamado La Caja Popular, que es como la cuna de los comediantes más emblemáticos de México. Entonces, yo vi un día y dije, yo creo que yo puedo hacer eso, wey, ¿no? Entonces ya mandé mensaje y yo vi en verga y le dije, traigo diez minutos. Y me dijeron, nomás cinco, mano, nomás cinco. Prepárese cinco buenos. Y ya entonces llegué yo, wey, me subí cinco minutos y dije, estuvo bueno, hubo aplausos, me fue chido. Regresé, regresé, regresé y empecé a hacer como mucha, mucha comedia. Y ya después fue como que me tocó coincidir en un lugar en el que las estrellas de hoy día no eran las estrellas de hoy día. Ya, ok. O sea, me tocó coincidir con un Slovotsky que apenas venía de Vine y estaba haciendo sus primeros shows afuera de Vine. Y luego me toca coincidir con un Mau Nieto que ya era Mau Nieto, pero no llenaba los venues que llena hoy día, wey. Y me toca coincidir, no sé, con un Alex Fernández que a lo mejor hacía la caja popular llena y para mí era como, wow, y ahorita ya está haciendo Auditorio Nacional, wey, ¿no? Daniel Sosa que también. Me toca como ese, ese inter de aún no son súper estrellas. Yo creo que ya Sofía ya era súper estrella, pero los demás no eran súper estrellas aún. Y ya me tocó como ese, ese ir escalando así, wey, de que, ah, sí, ya lo conozco, pero aún no era la súper estrella y ya cuando se vuelve así una locura de los comediantes estrella, ya me toca así como de, ah, pues yo ya lo conozco, tengo su número, ¿sabes? Claro, no. Y ya me toca como esa parte, entonces ya me toca como un mundo de la comedia más chido en el que yo, por ejemplo, antes de tener mi primer show en solitario, bueno, más bien antes de tener como, se acostumbra a hacer shows de tres entre los comediantes y regalar todas las entradas, ¿no? Porque no vendemos. Entonces, ¿por qué ahorita vas a ver al Robert? Haces como tu primer show, pero a lo mejor antes de yo hacer mi primer show, ya le había abierto a comediantes que yo veía así como en Comedy Central, wey. Sí, ya fue más como un, ya entré en el mundo de la élite, pero aún no soy conocido como de la élite de la comedia, pero los conozco a todos, wey, o sea, probablemente sí te pueda decir que a todos los conozco en, en, en un ambiente abajo del escenario, o sea, no solo de, los he visto por ahí pasando, ¿sabes? Sí, conozco ese sentimiento. Sí, 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 de que dices, yo los conozco abajo, convivo, cotorreo, viajamos, volamos juntos, pero ya a la hora de subirnos, ya cada quien juega un rol diferente, ¿no? Ajá, sí, claro. Yo estoy en las primeras. Estoy en el pre-show, wey. Sí, wey, sí. No, está chido, wey. Oye, pero ¿cómo es dar también este salto, no? Porque, digo, aquí también hemos tenido invitados del mundo del paya, ¿no? De la payaseada. Ajá. Y nos cuentan que son cosas bien pinches. Diferentes, sí. Diferentes, o sea, aunque pudiera haber una relación, a lo mejor que es, wey, es comedia, o a lo mejor. Sí, pensamos que es igual, ¿no? Pensamos que puede llegar a ser igual y cada uno está por extremos diferentes, ¿no? Justo creo que la carrera del comediante de stand-up es basura, wey. O sea, es la cosa más horrible que te puedes hacer en la vida. Ok. Si tú quieres, este, fracasar en la vida, ponte a hacer comedia. Verga, wey. Es como el lugar del fracaso, wey. O sea, creo que el payaso te da esa oportunidad de decir, no soy yo, te pones tu maquillaje. Claro. Y no eres tú, wey. Cuando eres luchador, te pones tu máscara de luchador y no eres tú. Es mi personaje, mi luchador, ¿sabes? Juegas esta dualidad, ¿no? De tener, sí, wey, es como tener una doble vida, ¿sabes? Si lo hace mal, si, si dice algo horrible, el luchador, lo dijo el luchador. Sí. No yo, ¿sabes? Si le pegas a un bebé, dices, ah, fue el luchador. Ah, sí, lo dije. Estaba en personaje, wey, sí, claro. Claro, wey. Y, y el comediante de stand-up es como, estás ahí parado y eres tú. Con tu cara, wey. Sí. Y eres tú, wey. Y lo único que te queda es, o te despides como, buenas noches, yo fui Robert Gunmore, y ya si te fue mal. Sí. O, si te fue bien, dices tu nombre, ¿no? Sí. La gente, ¿por qué el señor que estaba ahí sentado tomando se subió a dar show, digo? Sí, y aparte es como, wey, todo el, el tiempo que estás, eh, haciendo comedia. Ya. Nadie te va a respetar, wey. O sea, no es como que llegues y digas, eh, a un show de comedia como público y digas, wow, yo quiero, este, ese es muy buen comediante. No, normalmente estás sentado en un bar de dialitas y de repente alguien empieza a hablar en un micrófono y tú es como, ok. Es lo que tocó, wey, ¿sabes? Entonces siento que la, la carrera del comediante de stand-up es horrible, wey, porque nadie lo quiere ver, wey. O sea, no, a menos que sea un lugar específico de comedia, o ya tenga su público, nadie quiere ver a un comediante haciendo stand-up, wey. Nunca, nunca. Al payaso, por lo menos, si te lo encuentras así como en la feria, dices. Sí, claro, sí. En el anfiteatro de la ciudad, dices, ánimo, está chido, wey. Sí, sí, sí. Al músico que dices, bueno, entró a tocar aquí a las gorditas y dices, bueno, pues, está buena la rola, la canta medio terrible, pero está buena la rola, wey. No, pero justo al comediante nunca lo quieres ver, o sea, nunca es como, ¿qué ganas dieron un show de comedia? ¿Alguna vez has dicho qué ganas dieron a un show de stand-up? Yo sí porque yo sí soy fan de la comedia de stand-up. Yo consumo stand-up, sí. Pero ¿por qué lo consume? Pero te gusta ir a un show, por ejemplo, dices, ah, voy a ver a la cotorriza. Sí, no, sí, sí me la tiré hasta los open, sí, yo. Yo. Pero a ver, al Robert. Imagínate, imagínate que a la comedia. No, a mí sí me gusta ver cosas culeras. Yo coincido contigo, coincido contigo, absolutamente entiendo que de pronto la gente que que a lo mejor no está entendiendo lo que está viendo, pues, es lo mismo, wey, o sea. Sí, sí, sí. O sea, tienes que ser como muy fan. Para que digas. Te tiene que gustar el stand-up. Exacto. Para que vayas a un show de stand-up. Sí, entiendo. No es, o sea, no es como que alguien que, tu jefe, así, ¿no? De que, ah, buenas noches, señor, va a haber noche de stand-up. Claro, déjame cierto. Sí, claro. Tu papá diría, cállate lo, psico. ¿Sabes? Eso es lo que pasaría, wey. Entonces, siento que la carrera del payaso es increíble, wey. Yo creo que es la mejor manera de hacer comedia, el ser payaso. Y luego ya hacer stand-up es como un golpe al ego de decir, si puedo pintado, a lo mejor puedo sin pintar, ¿no? Que es lo que sucede. Ya. Y normalmente, haciendo solo stand-up, yo creo que ya no se la puede pegar, o sea, ya dudo que alguien solo por hacer stand-up así, en open mics, la pegue. O sea, tienes que subirlo a TikTok, o a YouTube, o a, o sea, si no estás en redes haciendo otro contenido, como comediante, nomás, no creo que la pegues. O sea, puede ser, pero si tu contenido no está en TikTok, ya, y nadie te va a ver, wey. Y por ejemplo, tú que tienes también esa plataforma, porque estabas hablando, por ejemplo, del caso de Slobo, que venía de una plataforma y va a la comedia. A ti te tocó que de la comedia entrar a la plataforma, pero creando contenido, o sea, no fue como voy a subir mi rutina, o cómo fue esa transición, cómo fue ese paso. Justo es como un mundo en el que no te respetan ni los comediantes, ni los, este. No, qué más pedo. Ni los, ni los, ni los creadores de contenido, wey, sí, porque yo al principio decía, yo no me identifico como creador de contenido. Soy comediante, pero tampoco comediante de stand-up. Yo soy comediante de la vida, o sea, yo nomás doy pendejadas, wey, ¿sabes? O sea, puedo ser payaso, pero también puedo ser comediante de stand-up, pero también puedo dar risa en TikTok. Yo nomás doy risa, o sea, es lo que me gusta hacer, dar risa, ¿no? Y entonces, pero también me valido con las credenciales de, ok, pero me llevo bien con la élite de la comedia. Entonces, ¿soy comediante o no soy comediante? Para la gente de la comedia dicen, él ya no es comediante, él solo es influencer. Ok, pues, si tú lo quieres ver así, sí, pero me tomas a mi show que tú, ¿no? Entonces. Toma eso. Y, y también hay como gente de, del gremio de, de internet que dice como, pues tú no eres ni comediante, ni, ni creador de contenido, ¿no? Solamente tuviste suerte. Yo digo, bueno, sí, la suerte tiene un millón de vistas. Sí, sí. Bueno, cada quien, ¿no? Es de cada quien. Sí. Entonces, es como, como un mundo en el que, como una dualidad en la de, ¿soy comediante o soy tiktoker o qué soy, güey? O sea, soy nada más un viejo miado que, que, que le fue chido, güey. O sea, porque realmente para mí fue como, un día estaba en mi casa, hice un video, le fue chido, hice más videos, les fue chido, güey. Y luego fue como, ok, pues ya tengo un público, ¿crees que me quieran ir a ver? Y sí, se llenan los shows y entonces está chido, güey, ¿sabes? Para mí eso es ser comediante, llenar shows, dar risa, te hace comediante. Si no da risa y no llena shows, pues nada más. No. No, no. Y estas primeras veces que, que, que hiciste la transición también a subirte a un escenario de stand up como tal, o sea, tú lo decías ahorita, yo no conocía como tal el mundo del stand up, o sea, como que le caíste como de, ay, güey, a ver de qué se trata, ¿no? Quiero entender. Ajá. O sea, ¿cómo fue hacer esta transición también? O sea, llegaste y como, ey, me fue chingón, me fue mal, o, o te sentiste a gusto, incluso dando sin. Ya sin el maquillaje. Sin el maquillaje. Siendo tú. Sin esta realidad. Justo creo que lo que más intimida de ser comediante es subirte al escenario, güey, creo que eso es la parte en la. Ya, sí. Y yo ya tenía dominado el escenario y el micrófono. O sea, ya eran mis amigos porque yo ya había sido payaso. Ya sabía cómo se, ya sabía cómo se funcionaba la presión del público hacia este lado. Entonces, solo fue como, cuando me di cuenta que arriba del escenario no se ve nada por la luz, fue como, ah, ahí está, güey, ya no veo a la gente a la cara. Ok. Ellos me ven, pero cuando yo me baje, yo ya no los vi, güey, entonces ya no sé su reacción. Si hay risas, me fue chido, y si no hay risas, me fue mal. Ya. Entonces, fue solo así, güey. Y aparte, me toca justo entrar sin saber nada de stand-up. Yo nunca había visto a un comediante de stand-up. Es que ese está cabrón. Entonces, es como, de repente, llegaba, no sé, Daniel Sosa, y era como, o sea, sí, pero ¿quién es? O sea, alguien, explíqueme, ¿no? Sí. Y llegaba Slovotsky y era como, ok, a él lo había visto en Vine, él sí es conocido, ¿no? Y a los demás, yo no los conocía, güey, no quiere decir que no tengan una carrera increíble. Ya. Más bien quiere decir, yo no sabía quién era, güey, y creo que también eso como ayudó un poco a forjar algunos lazos de amistad, fue como, ok, este güey no fanea, él solamente viene a cotorrear, güey. Exacto. ¿No? Y entonces era como, ah, pues órale. Sí, ese pedo como de que, digo, lo hemos hablado también aquí, ¿no? Digo, o sea, tanto como en el ámbito de la comedia como en la lucha, a mí me pasa mucho que le digo que yo de repente también voy a los shows a algún show grande y de pronto todos me dicen, güey, es que este evento es increíble, es que no sé quiénes son, güey, o sea, no quiero ser grosero ni demeritar. Sí. Pero ahí te juega mucho a favor porque yo subo y trabajo con normalidad, a diferencia de que si entras faneando de que, güey, te puede jugar en contra de los nervios, no sé, güey, cualquier cosita. Gusto, gusto. Y qué chingón que también pudiste como entrar o sacar en blandito, ¿no? Sí. Como quien dice, ¿no? Es como, güey, pues, yo no lo conozco, pero no dudo que sea buen tipo, güey. Sí, sí, sí. Y entonces es como, ok, pues, voy a hacer mi chamba y luego ese mismo dice, ah, güey, lo hiciste chido, cae a abrir un show o tal o. Qué chido. ¿Sabes? Es como, eso está chido, güey. Y ya no eres como simplemente un güey que vio en el open, sino es como. Sí, sí, sí. Me gustó su chamba de ese güey, ¿sabes? Y ya creo que funciona mucho eso de, o sea, como recomendación, nunca aprendan nada. O sea, no se interesa. Si van a un show, nunca se van a investigar con quién van y nada, ya. Ya, chido. Sí, funciona, o sea. Pues es que yo creo que justo esta banda que es como muy fan de, como que a veces llega a un punto de ser incómodo, ¿no? Ya. O sea, es como, o sea, sí, está chido que fanes, que pidas la foto. Por ejemplo, yo conozco a muchos comediantes y no tengo foto con ninguno, güey, con ningún comediante. Está chido, está chido. O sea, con, no, güey, creo que ninguno. O de repente me dicen, pídele un saludo a tal persona y es como. No. No. No, güey. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Sí, güey. Sí, 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 sí. Sí pasa. Digo, creo que otra vez vamos a caer en lo mismo de que en la lucha y en la comedia como que pasa mucho, ¿no? O sea, sí es, sí es muy similar que ya estás en el medio y es como de, pues, bueno, o sea, ¿para qué quiero la foto? Si está el flyer que dice que le abrí. O ¿para qué quiero la foto con tal luchador? A lo mejor me pasa si está las fotos que le tomé y es como de, pues, ahí está, es mi chamba. Yo en mi caso es como. O tú. Es como, güey, por ejemplo, yo no suelo pedirles foto de que en vestidor, a menos que sea alguien muy. Muy cabrón. Pero muy cabrón. A una morra japonesa. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Eso ya es por cochino, ¿no? Sí. O qué, ajá, sí, es otra opción, ¿no? De que diga, ah, no sé quién es, pero. No, sí, pero. Se me dio a qué quería llegar, güey. Pero justo eso, güey, que no, este, que yo no suelo pedir las fotos porque prefiero que la gente si eventualmente me ve, no sé, por ejemplo, ahora que voy a luchar con, ah, el otro voy a hacer luchar con octagón. Entonces, es como, güey, yo prefiero que la gente vea una foto conmigo con octagón luchando a que yo en el vestidor de fan, ¿sabes? Ajá, claro. Es como, siento que yo me estoy poniendo un escalón abajo a que prefiero que nos vean de que, uf, como el cariñoso. Ajá. Yo también justo es eso, güey. ¿Por qué le pediría una foto si, o sea, a lo mejor tomarte una foto así de compas en un viaje? Sí, claro, güey, es diferente. Pero dices, güey, ¿por qué le pediría una foto nada más para subir una foto así? Si le puedo mandar un mensaje de, eh, güey, ¿qué vas a hacer al rato? Vamos a cotorrear. Exacto, güey. Para mí es como más chido, güey. O de que de repente te dicen, güey, ven a mi casa o, no sé, vamos a cotorrear o, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como cosas que son como premios por no ser un fan, güey. Exacto. Y por solamente no ser un imbécil, o sea, solamente tienes que llegar, ser tú mismo y ya está, güey. O sea, si eres una persona horrible, le vas a caer mal a la gente, güey, pero si eres buen pedo, pues eventualmente vas a hacer buenos lazos y te vas a llevar chido con alguien. Yo voy a aprovechar para meter mi anécdota aquí. Una vez, una vez invité a unos amigos luchadores de triple A, vinieron aquí, vino Lady Maravilla, vino este, este, así, sexy star, vino talk sin látigo y un camarada que también es luchador pero el sí fanea. Entonces, se pegó conmigo así, yo, ay, bueno, ok, no la cagues, carnal, porfa. Se sentaron, estábamos echando cheves, conviviendo chido y el carnal estaba recibiendo mensajes y es de esos teléfonos que hace como el flash. Ah, que prende. Y una de las chicas pensó que él estaba tomando una foto y obvio a él no lo ubican, entonces como, es que tu camarada me está tomando fotos y pues acá es muy celoso el pedo de la máscara y dije, y dije, no, 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 y él, no, es que neta que no, ni, bueno, y se salieron y se fueron y fue como, güey, me cagaste. Sí. Bueno, no me cagaste el momento, pero, o sea, pudo hacer. Estábamos cotorreando chido. Pudo haber salido algo más chido. Estábamos cotorreando, güey. Ah, güey. Porque de hecho estábamos en otro lado y dijeron, güey, es que queremos como comer más tranquilo porque la gente estaba sobre de ellos y, vénganse acá a mi casa, güey, sin pedos. Y viene un carnal ajeno y viene y la caga. Entonces, absolutamente puede suceder eso, güey. Sí, güey. No seas un fan. No, ¿qué? No seas, ¿cómo dijiste? Ahorita no seas de bato, güey, ¿no? O sea. Sí. Sí. Gente desquacerada, güey. O sea, también esa banda que luego está grabando stories, güey, solo para que salga la persona. Ya. Es como, no, güey, o sea, quédate ese momento, güey, y te juro que van a venir muchos más y ya de repente va a ser como, ah, ok, este güey ya es mi camarada, ¿sabes? Exacto, güey. En un momento yo era fan y ahora es mi camarada y ya le puedo decir, eh, cara de verga, despiértate, güey, vamos a tal lado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso es lo chido, güey, pero la banda que normalmente quiere como llegar así de que, güey, me voy a tomar una foto, me voy a tomar una foto, es como, sí, tómate la foto y vete porque estás faneando. Sí, 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 es una gran diferencia. Fíjate, no pensé que eso también sucediera acá duro en la comedia, ¿eh? O sea, yo lo había visto. Sí. Pues es que al final de cuentas creo que todos somos personas, güey, o sea, no importa, a menos que seas Luis Miguel, dices. Sí, güey, sí, es como de. Te entiendo, güey, sí, ¿no? O sea, no sé cuándo vuelva a ver a Luis Miguel. Sí, justo, justo. O sea, pero si es cualquier otro personaje, güey, creo que todos son exactamente el mismo, tienes la misma posibilidad de conocer a tal güey. Sí. Y es bien chido porque, digo, yo hablo ahora desde el lado de, ese güey es el fotógrafo, güey, o sea, ese güey no tendría que estar cotorreando ni nada, pero la banda es como de, güey, pues es que es compa, güey, o sea, y jala la cotorrear y estamos platicando y no soy tampoco de, oye, me tomas una foto. Digo, al principio sí, pero después entiendes que, pues, güey, o sea, ahí está mi chamba, güey, estoy cotorreando con ellos y ya, güey, me quedo con eso, güey. Y en los viajes es como de, pues sí, que venga este güey, cotorreamos. Claro, güey. Está más verga tener una anécdota y platicarla que decirte, ah, mira, mi foto con él. Es como, órale. Sí, o sea, creo que el premio es cuando este personaje que eras fan ahora te invita a, ya, o puedes cotorrear con él fuera del contexto del trabajo, güey. Sí. Creo que ese es el premio, esa es la foto que te debes de llevar, güey, o sea, esa es tu foto, ¿sabes? El ya decir, ah, sí, se quedó a dormir a veces en mi casa, güey. Claro, güey. Sí, 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 absolutamente. Yo en la casa del aire. Y aparte siento que te tocó un momento chido, digo, de hacer también contenido, porque ahorita siento que está el estigma de, lo hemos visto con creadores, es de, yo ya tenía una carrera en el stand-up y pues aprovecho que ya me hice famoso y es como de, ay, ahora sí ya todos quieren ser comediantes, ay, ya todos quieren ser creadores, ¿no? Y cuando es como de, güey, pues yo ya le estaba picando acá, pues aproveché esta plataforma, ¿no? Siento que también te tocó un momento, pues digamos que no estaba tan marcado esa como de, ay, ahora ya quieres hacer esto, ¿no? Ay, ya quieres ser cantante, ay, ya quieres hacer esto. Ajá, sí, fue como más bien una, una transición bien rara en la que yo siempre creí que me iba chido en la comedia, güey, o sea, siempre creí que yo era bueno en la comedia y me iba chido, pero pues no tenía suficiente exposición, güey, y de repente llegó la exposición, pero no por el contenido de stand-up, y entonces dije, pues está chido, güey, porque genuinamente no tengo material como para, o sea, la gente que sube su material de stand-up no tiene tanto material para subir un video diario, güey. Yo puedo subir un video diario y la gente lo respeta porque dice, pues, él en TikTok hace eso, güey, cuando voy a su show escucho stand-up y luego escucho lo que veo en TikTok y ya, güey, o sea, es como. Está chido. Funciona, ¿sabes? Es una buena fórmula, pero de repente la gente que dice, ah, pero tú eres comediante, pero pegaste por otra cosa, entonces ya no eres comediante. Ah, ok. Pues, cabete, güey. Sí, sí. A eso iba, güey, si no te ha jugado como en contra también ese tema, ¿no? Que de pronto la banda solo te ubique como por el tema, por TikTok y que digan, ah, chinga, como que ahora ya, ya también, ¿no? Y que a la mejor a la hora de llegar traigan una expectativa acerca del contenido que haces en TikTok y de pronto sea como un poco, no sé, como, ah, no era lo que esperaba. Ah, yo esperaba verlo de TikTok, ¿no? Cien por ciento. Claro, güey, pero yo, yo creo que normalmente como mi, mi rutina de stand-up es muy parecida a quién soy yo. Ok. Porque casi siempre hablo de mí, güey, todo el tiempo hablo de mí. Bien egocéntrico, ¿yo? No, pero como todo el tiempo hablo de cosas que me pasaron, de cosas que hice, de que, ¿sabes? De repente que es como, no se siente esa transición entre él, el stand-up y lo que está haciendo porque es una historia de lo mismo. O sea, más bien, es una historia contada igual, pero de diferente tema, güey. Ok. Ok. Se vuelve igual de interesante porque es como, ah, órale, está cagado, güey, ¿sabes? Es como un show redondo en el que le doy a todos lo que todos quieren y a mí me gusta hacer stand-up y a ellos les gusta ver historias, entonces yo hago stand-up, ya pagué yo mi cuota y ahora les doy lo que ellos quieren y todos nos vamos felices. Ok, ok, todos contentos. ¿Bien? Fue buena estrategia. Pero tú no le puedes hacer una llave de lucha a alguien, güey. Sí, 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 sí. Si hay un fenómeno bien raro que la gente es como de. Es un fenómeno esto, güey. Ya te vi, ya estás arriba del ring, ahora dame un putazo a mí. Y la gente, o sea, hay gente que neta se emociona y es como de, no me firmes, no me des autógrafos. Dame un putazo, güey. Dame un putazo y se quitan la playera y es como de, te lo quiero que es. Es un fenómeno, güey, que la gente es así súper común, dame un putazo. A mí también luego me dicen, dame un chiricuazo, güey. Dame un chiricuazo. Pero con un machete. Empiezan a ver que me, ah, no, ah, bueno, está bien, ok. No, es como, güey, no. O sea, sería grosero, güey, pero, no, sí, dame uno y yo. No. No, güey, no. Así está bien raro. Ve estos brazos de cola de perro, güey, si te enojas no puedo hacer nada. Ese tipo de palabras ahora es como chiricuazo y. ¿Qué pedo? O sea, ¿las usas en tu léxico diario o fue algo que como un, no sé, ¿cómo se dice? Un gag. Ah, yo sí. Me lo acabo de aprender. Me lo acabo de aprender. Es que más bien como que todo se remonta, güey, a un, a un primo que no es mi primo. Un primo adoptado. Ese güey y yo estábamos bien pendejos, ¿no? Bueno, estábamos todavía. Dice, ¿a él se le quitó? O sea, era, era como un día, güey, eh, siempre lo dije, lo voy a patentar porque, y lo hubiera patentado, güey, porque qué pendejo, ya tendría mucho dinero. En, por allá del año dos mil doce, güey, dos mil trece, él y yo nos, un día pasó, estábamos jugando así en, en, en las retas de la calle, güey, y entonces de repente empezó un compa a decir, güey, te junto a ti, te junto a ti, te junto a ti, para juntarse al equipo, ¿no? Ok. Y entonces de repente uno preguntó así como, me juntaste a mí y le dijo, a ti te desjunto por pendejo y así, güey. Y me dio mucha risa el te desjunto. Y empezó un, el, el, te lo despresto, te lo desdoy. Ya. Somos desamigos, ¿sabes? Es, ese, güey, y yo dije, lo voy a patentar porque un día se va a hacer popular y todos lo van a decir y me voy a enojar, güey. Y ya de repente empezó el, eh, ya te culé y desculeo no hay. Y dije, uy, estoy harto, güey. Y este, güey, y yo siempre andábamos inventando palabras, güey, así como de, una vez escuchamos una entrevista que le hacían a Maluma, güey, y le decía, Maluzma. Y ya, güey, se le quedó, la S la pusimos para todo. Ok, ok, ok. ¿Sabes? Ya era como Maluzma y así, güey, cosas que, que nos sacábamos del, del yo-yo, güey, y de repente un día llegó mi compa y me dijo, un pinche chiricuazo y me puso un chiricuazo. Y ya, güey, y, y, y luego le dije, ¿qué, qué es un chiricuazo, güey? Me dijo, pues un pambazo en la nuca, güey, ¿no? La, la, la rola del babo y yo, ah, claro, güey, chiricuazo en la nuca. Sí, claro, güey. Y ya, pues, se quedó el, el, el chiricuazo como, ah, pues te voy a dar un chiricuazo, güey, ¿no? Entonces ya, ya no era como atrás, sino era como, ponle un chiricuazo a ese güey y le ponías un, un putazo, güey. Sí, sí, ya. Era como, un chiricuazo nomás, güey, ¿no? Y entonces había palabras que, que, pues yo me inventaba, güey, me las sacaba así del yo-yo, ¿no? Eh, somos amiguistas profesionales, cantista profesional, ayudista profesional. Un día un güey en el trabajo sacó algo así como de, eh, güey, veníamos hablando de política y de repente dice el güey, es que la robación está bien dura en México, güey. Ok, 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 ok. Y ya, güey, de ahí inventamos la ayudación, la amigación. Y el mano, güey, mucha gente cree que el mano sale de un, de Carlos Vallarta. Han, han topado. Dicen mucho mano, güey. No, el mano viene de atrás. Cuando yo trabajaba en, como ingeniero, este, eh, había un güey que venía de, de, de Cozoliacá, que no, viene de, ¿cómo se llama ahí, güey? Entre Tampico y Poza Rica. Ya. Viene de Poza Rica y le dicen el pachi, güey. Nomás le dicen pachi, güey. Y el pachi siempre decía, ¿qué ole, mano? ¿Cómo estás? Buenos días, mano. Oye, mano, ¿qué estás haciendo? No sé qué. Y todo el día era mano, güey. Entonces, pues yo trabajaba con él y todo el día era, oye, mano, pásame esto. Mano, mano, mano. Y se quedó el mano, güey. Y ya cuando yo entré al mundo de la comedia, yo llegué, ¿qué ole, manix? ¿Cómo está, mano? ¿Qué pasó, mano? Y ya, güey. Y ya de ahí salió el mano, ¿no? Y ya cuando se pega el contenido en TikTok, vi que me seguían puras mujeres y dije, ah, pues qué ole, manix, ¿cómo están? Y ya, güey. Salió de ahí y de repente TikTok me bajaba videos y yo dije, ah, bueno, pues entonces las palabras inventadas no me las puede bajar. Claro, güey. Entonces, de repente decía yo, güey, ¿cómo digo? Le cortó la cabeza. Yo, ah, pues le mochó la cabeza, güey. Le mochó la cholla. Y ya no dices nada, güey. Y TikTok no sabe qué es mochó la cholla. Que sí es un parote, porque sí andan bien sensibles las plataformas, güey. Sí, güey. Sí, sí está cabrón. Entonces ya de repente yo me sacaba de, este güey era descuarticista profesional. Y ya es como, no estoy diciendo la palabra. Y la gente entiende lo que quiero decir y está cagado, güey. ¿Sabes? Y a propósito digo, palabras mal, porque me gusta decir palabras mal, güey. Polesía. Ok, ok, ok. Es poquito. Sí, güey. Así como. Y de repente mis referencias cómicas son cosas que veo en videos, güey. ¿No? Como cuando no sé qué decir, güey. O sea, cuando alguien está impactado, solo digo, ay, mi chicle. Es algo que te saldría natural de, ay, mi chicle. Yo la he usado, pero en diferente contexto. Sí, güey. O sea, como que mis referencias son de videos, ¿no? De, no sé, el señor de la combi, güey. Ahorita, porque hace rato, desde que llegábamos, estaban con el mame de... ¡Seú! ¡Seú! A mí no me gusta el fútbol, güey, pero me salió eso y me pareció cagado, güey. Sí, güey, así es cagado y luego te lo quedas, güey. A ese señor le pasó su chiricuazo, güey. Y su chiricuazo es el Seú, Seú Pumas, güey. Y luego ves que su porra está terrible, güey. Sí, güey. Pero luego ves esta parte de que te sale el video, güey, aunque no te guste el fútbol, y ves al estadio y dices, güey, ese hijo de perra lo logró, güey. Y vi un video, güey, justo hace rato, güey, lo estaba viendo, venía en el autobús y lo venía viendo. Un señor, güey, igual de anciano que el otro, dice como, este idiota, su porra viene horrible y no le hagan caso. Y yo dije, este es un envidioso, güey. A él también es fan de los Pumas. Él quiere. Y al otro se le pegó su porra y a ti no, perro. Y nunca se le pegó por envidioso, güey. Y justo eso le pasa también a la gente en la comedia y en las redes, güey, que por envidiosos nunca se les va a pegar un contenido, güey. Porque es como, güey, pues si ya lo logró, pues qué chido, güey. Ese güey tiene su porra, ahora haga usted una y tal. Sí, a ver si el estadio la dice. A ver, es que es envidioso anda, merga. Sí, güey, es como que. Es que nosotros, me pareció curioso porque también nosotros usamos mucho el mano. El mano. Pero nosotros. Pero por mil máscaras, güey. Nosotros por mil máscaras, güey. ¿Por qué mil máscaras? Es un señor de ochenta años. ¿Cuánto se tiene? ¿Qué huele, mano? Entonces él es como. Sí, güey. Hola, mano. No, no, mano. No, mano. Entonces ese era el chiste entre todos los luchadores. Sí. El. No, mano. Y entonces yo le. Bueno, entre nosotros yo lo empecé a hacer como. No, mano, ¿no? Entonces. Eh, mano. No, mano. Pero. En la alusión. Entonces ahora ya lo usamos como un. Ey, mano. Este. No sé. O sea, ya lo usamos como. Como como. Me pareció curioso, güey. Y aparte es como. No, güey, no me sé el nombre de este sujeto. ¿Qué huele, mano? Oye, ¿sabes? Es como. Aparte según entiendo no en todos los estados de la república es algo tan común. O sea. ¿Es mano? Ajá. No, es. Es más chilanguista. ¿Verdad que sí? Claro, sí, güey. En Monterrey es. Alguien me preguntó. Sí. Así. ¿Cuál es esa palabra que usa el. Ay, yo. ¿Cuál? La de mil máscaras. Ah, ¿qué onda, mano? ¿Qué pasó, mano? Sí, yo. ¿Cómo que acá no se dicen mano? A mí también se me pegó así de un mano de, de un güey. O sea, de que. Sí. Esa frase es señor, güey. Sí, güey. Está verdad chido, güey. Y es que si la dices como. ¿Qué pasó, mano? Le das más intención, güey. Creo que en aquel entonces él no era señor, pero ya tenía bigote de señor. Era señor, güey. Y tenía cuerpo de señor. Era señor, güey. Tenía como 35, güey. Yo tenía 18 y él tenía como 35. No, sí. Chabalón, chabalón. Chabalón, chabalón, güey. No, no. Jovenazo. Era joven. Era joven. No sé por qué. No, no. No, no. Oh, mano. No, no. No, no, güey. Y cómo sale hablar de estos temas. Porque justamente, digo, a lo mejor, digo, yo nunca toqué estos temas, ¿no? Pero sí, TikTok siempre ha sido como muy sensible con ciertas actividades, con ciertas cosas. Sí he metido un chingo de reclamaciones por un movimiento de lucha. Lo toma como de, es que es un movimiento riesgoso. ¿Cómo dijiste? Pues voy a hablar de esto. O sea, en esta plataforma siempre te ha gustado, te llamó la atención. No, más bien yo creo que cuando, o sea, lo chido de un contenido, güey, y siempre lo he dicho es, cuando estás aburrido, ¿qué haces? Haz un contenido de eso, güey. Cuando estás aburrido, ¿qué haces, güey? Tú veías videos de luchos, estoy seguro, güey. Sí, güey. Tú cuando estabas aburrido te ponías a jugar luchos con tus compitas, güey. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. Con mis carrales. Con tus llaves. Hacías llaves y ahora encontraste tu pasión. Sí, sí. Y yo, güey, cuando estaba aburrido, pues me ponía a investigar así de, ah, esto y esto y a ver las fotos y qué pasó. Y ya, o sea, eso era lo que yo hacía cuando estaba aburrido. Nunca lo pensé como un contenido, solo era como, porque cuando a mí me empezó como a gustar más, de repente sale leyendas legendarias y es como leyendas legendarias, ya lo hace y son los que hacen contenido de crimen, güey. Y yo nada más un día estaba viendo TikTok y no sé si alguna vez... Ay, güey. Ay, mi chicle. Ay, mi chicle. Anda saliendo. Ay, ay, su chicle. Ay, mi chicle. Ay, mi chicle. Ya me oriné. Había, no sé si, probablemente no lo vieron, güey, pero había una sujeta de pelo güero que contaba que estuvo en la cárcel con la mataviejita. Yo sí sé cuál. ¿Sí? Hizo como 50 partes de su historia. Sí, ya sé cuál. Sí, güey. Y yo decía, a ver, pero ¿por qué estuvo en la cárcel? Me fui a buscar a su TikTok y dije, a ver, y empecé a ver parte 1, parte 2, parte 3, parte 70, güey. Y entonces yo dije, ¿alguien necesita un resumen de esto, güey? Sí, no mames. Hice el resumen y la gente dijo, ah, yo la ubicaba, pero no sabía por qué, güey. Llegué hasta el 10, hijo, no sé qué. Y de repente 3 millones de views, güey. Y yo dije, ah, pues chido. Y de repente vi que la morra hablaba como de, ah, estuve en la cárcel con tal persona. Yo, ah, esa historia yo me la sé, güey. Y yo he visto las fotos, buscaba las fotos, las puse en un drive y les dije a la gente, ah, miren, les cuento esta historia, bla, 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 bla. Y la gente, ah, no mames, qué chido. A ver, ahora cuéntate esta. Y ya fue como la misma gente. Y de repente ya fue como, se me acabaron los casos populares. Y de repente dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dije, pues, debe de haber más casos, güey, que no sean populares. Y entonces ya me ponía a buscar así de que en tal, este, la tasa de homicidios de tal lugar. Y entonces ya me iba para allá. Ok. Buscaba cuál eran como los más divertidos, ¿no? A este nomás llegaron, le pusieron unos chiricosos y ya está. Bueno, tiene tanta historia, vamos a ver otro. Ah, este fue a sus hijos, ¿no? Porque se divorció con el marido. Y digo, ah, esta me gusta, güey, es un chisme bueno, güey. Entonces ya me lo llevo como a un chisme. Y de repente ya se hace como un contenido popular, güey. Y de repente empieza a ver como esta banda de, me parece una falta de respeto que toques ese tema con comedia. Y es como, ya cállate, ya, ya cállate, señora, ya te escuché. ¿Qué contenido tan de pésimo gusto? Tú también haces contenido, tienes ocho seguidores, cállate, cállate. El mío es de pésimo gusto, pero de un millón de personas, ya. El tuyo, no, ya cállate. Y es como, güey. Y de repente ponen como, a tu, si lo hubiera pasado a tus familiares, no lo contarías así. Y es como, ya le pasó, güey. Y ya lo conté, pero no pusiste atención a lo que dije. Y hay un video ahí que si ustedes van y lo buscan, les cuento de mi abuelo, güey. Y les cuento una historia de mi abuelo. Y entonces la gente dice como, si le hubiera pasado a tu familia, no. Y es como, ya le pasó, güey. ¿Ya tengo la licencia? ¿O cuándo tengo la licencia? ¿Cuándo tú digas? Como, güey, pues ya, o sea, si no lo hago yo, lo va a hacer otra persona. Y si lo hice como más cómico cada vez y como menos formal, es porque me aburría cuando veía los videos. Porque, por ejemplo, el criminalista nocturno me parece un buen contenido, güey. Sí, sí, sí. Pero, de repente es como, ya, dime qué pasó, hijo. Sí, güey. Te estás tardando mucho. Sí. Y es como, no, yo quiero ya saber qué pasó, güey. Entonces, leo la noticia y lo cuento como en tres minutos para que lo veas mientras estás desayunando. Y te vayas a tu trabajo feliz. Y es como, ya, güey, yo ya cumplí, güey, ¿sabes? Alguien se iba riendo en la combi con un video que yo hice, güey. Y a alguien no le gustó, pues, para todos. O sea, yo no voy con el señor. A mí no me gustan los tacos de tripa. Yo no voy con el señor de los tacos de tripa y le digo, hey, deja de cocinar tacos de tripa, ¿eh? Porque sabes, no está mal, güey. El señor de los tacos de tripa va a decir, ¿a ti quién te habló, güey? ¿Quién te preguntó? Si no te gustan, vete, güey. Allá venden de chorizo y de pastor, güey. Sí, sí, sí. ¿No? Yo soy el señor de los tacos de tripa del internet, güey. Vete a buscar a... ¿Sí? Literal. Sí, y es que la gente, digo, a veces está chido porque se enganchan bien culera. Apenas me pasó con... ¿Cómo se llama el pinche pelón que anuncia la Naucalpan? El... Ya sé quién. No sé cómo se llama, pero sí sé quién me dice. Johnny Shin. No, güey, es Samudio. Sí, así se, güey. Sí, 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 sí. Hice un video hablando de la parca, güey, porque una luchadora de la WWE salió con una bolsa de la parca, güey. Y Record publicó una nota, güey, de no, es que es de L.A. Park. Y le hice un homenaje. Yo hice un video explicándole a la gente como de, hey, estas son las diferencias entre la máscara de la parca y la parca. Todo mundo sabe que Adolfo es la parca, Chuy es la parca, güey. Porque así lo publicaron en internet, güey. Sí, güey. Y su familia publicó fotos. Su familia publicó fotos de él sin máscara, güey. Y va ese güey y me dice, ah, ¿te crees muy conocedor de la lucha libre? Por decirle, Chuy, estás fuera de la industria. Y yo de como, por ti, güey, no mames, o sea, güey, gracias por los comentarios, güey, pero por ti estoy fuera de la industria, güey. Cuando diez mil personas lo acaban de ver y me dijeron, gracias porque no sabía, o gracias por identificarlo. Güey, o sea, si hay gente bien clavada que dices, güey, ¿por qué comentas, güey, algo que no te gusta, güey? O sea. Sí, güey, o sea, por ejemplo, yo nunca, a mí no me gusta, por ejemplo, el contenido de, de, no sé, güey, de Juan de Dios Pantoja. O sea, jamás me he metido a comentar un video de, no me gusta, no, güey, no, güey, solo es como, ni me salen, güey. Sí, 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 justo. Cuando me salen es como, esto no me gusta, güey, voy a seguir, güey, viendo mis contenidos que sí me gustan, ¿no? Si de plano te castra hay una opción de TikTok que dice, no me interesa. No, y aparte es como, güey, cuando la gente viene y comenta, me parece una falta de respeto. A ver, a ver, a ver, espérame, espérame, ¿quién eres tú? Sí. No, eres el hermano, eres el papá, eres el primo, no, lleguele a chingar a su madre, porque luego viene el primo y me dice, güey, cuenta la historia de mi primo que le pasó esto. Sí, güey, güey. Y es como, ok, ¿tengo las credenciales o no? Porque me lo está pidiendo un familiar, ¿no? O cuenta esto que le pasó a mi hermano, ¿tengo las credenciales o no? Y cuando viene la mamá del que le pasó, güey, o el, alguien, la familia nuclear, yo cuento papá, mamá, hermanos, familia nuclear. Y ellos me dicen, güey, me parece que esto no está chido, es como, ah, güey, está en todo derecho, lo bajo, güey, no tengo problema, ¿no? Es un video que ya grabé, ya tuvo sus vistas, ya me dio dinero, gracias, ya lo puedo poner ahí en privado, güey. Y es como, lo pidió de buena manera, güey. Pero si vienes a insultarme y a decir, ¿por qué hablas de eso? Yo nada más leí una nota en el periódico. Claro, y algo que ya estaba público, güey. Aparte, güey, es como, güey, si estás consciente de que alguien mató a una persona y te estás emputando conmigo, güey, yo soy el criminal, mamá. Exacto, güey, es más castigado hablar y hacer un chiste de eso, güey. Y no digo que la comedia sea la manera en la que liberamos estrés, no, güey, para mí, yo solo digo mamadas, güey. Pero yo no encuentro, o sea, yo no estoy, y aparte todos los chistes que hago no son de la persona que le pasó, siempre es hacia el que lo hizo. Ya, justo, justo. Siempre, siempre, güey, es como, este viejo miado, güey, o todos los chistes son enfocados al que lo hizo, güey. De repente sale uno que, pues, dices, güey, estaba ahí, güey, yo no lo puedo, ¿sabes? Yo no lo puedo evitar, güey, y estaba el chiste, güey, nada más que nadie le puso risas. Y entonces es como, pero lo peor de todo este caso es que yo conté una historia con risa, güey. No es que alguien fue y agarró unos niños, güey, y los metió en un tambo con, ¿sabes? Sí, güey. Es, ese güey, él es el malo, güey, y es como, ya cállate, los hijos. Sí, güey, es como, güey. Ya deja de engorzar el flautín, señora, ya. Y a veces, güey, es como, si hay gente que no me, o sea, que le sale mi contenido y prefiere comentar, güey, antes de bloquearme, es como, no te preocupes, yo te voy a hacer el favor, yo si tengo tiempo, güey, yo si sé dónde está el botón, te voy a bloquear, está bloqueadita, ya, ya no le van a salir, güey. Sí, güey. Ya hay un paz. Le quité una persona horrible del mundo a esa persona, güey, y no lo agradecen, no van así como a mi Facebook ahora a decir, gracias por bloquearme de TikTok. No, güey. Es que justo me imagino que así como dices, de pronto, en algún momento se acabaron las historias famosas, las populares, y de pronto, quiero creer que justo la misma gente te hace llegar como. Historias. Historias, cosas que a lo mejor, güey, ni siquiera a lo mejor no están tan documentadas, y no sé, a lo mejor, hey, mira, te documento de acá. La última que subí, güey, ayer, sí, creo que ayer, güey, una morra me dijo, güey, quiero que cuentes esto que le pasó al, o sea, esto le pasó al mejor amigo de mi hermano, güey. Y entonces, eh, eh, me manda la historia, güey, o sea, el mejor amigo de su hermano de la chava, eh, mató a sus papás, güey. Olo, güey, olo, güey. Y me lo manda y me dice, cuéntalo, güey, te mando las fotos, te mando el archivo, o sea, me manda todo, güey. Y es como, pues ya me hizo la chamba, güey, ¿no? O sea, pues ya, güey, o sea, ¿qué más hago, güey? No puedo decir, no lo voy a contar, güey. Dile, oye, ¿no hay modo que me lo mandes ya en tres minutos resumido? ¿Me puedes mandar el guión, forma, las fotos a tal medida? Sí, güey, es como, güey, pues ya está ahí, güey, lo tengo que hacer. Si sale alguien de la familia nuclear que dice, oye, esto no me parece. Claro. Pero siempre y cuando sea buena onda, güey, porque si son así de que llegan y, no, eres uno, es como, no, 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 espérate, a mí no me vengas a gritonear porque yo no fui el que lo hizo. Entonces, yo nomás lo conté, si eres amable, yo voy a ser amable contigo, y si no, tengo un chingo de mensajes, voy a fingir que no lo vi, güey, ¿sabes? Y ahí lo voy a dejar que se pierda y mi video va a estar, güey, ¿no? Entonces... ¿Tú has visto la necesidad de bajar o de quitar algún, o sea, por, o de, ajá, o de no contar algo por, por, que te lo pidieron así de, oye, es que mi familiar o mi conocido? Ajá, güey, o sea, más bien lo hago como por buena onda, güey. Sí, claro, como por paro. No tengo la, o sea, no tengo, ¿por qué, güey? Sí, claro. Porque yo lo único, o sea, porque también luego la gente dice, es que lo que estás haciendo es ilegal porque estás exprimiendo los datos personales. Y yo digo, no, güey, si tú te vas al periódico El Universal, güey, vas a encontrar lo mismo que yo dije, pero sin la palabra chiricuazo, desvivido, de genere, ¿sabes? Lo vas a encontrar como una nota periodística, ¿no? No nada más, güey. Sí. Pero ahí está, güey. Entonces, en todo caso, el que, y el que tomó las fotos no fui yo, güey. Fue el señor de, del periódico milenio, güey. Ve con el señor de periódico milenio y dile que... El metro, güey, o sea, esa madre, güey. Te pone una chichona y un descabezado, güey, y es como, había una madre que se llamaba Alcarma, cabrón. Alcarma, güey, sí, güey. Y es como de, güey, no mames. Y tío, si lo cuentas con humor, es como de, ay, güey, no mames. ¿Por qué haces eso, güey? Digo, nos ha pasado, güey. Es como de, hey, ¿por qué te burlas de eso, güey? No mames, di que lo estoy contando, que alguien se acuerde, güey. Sí, güey. Sí, no mames. De repente la banda pone... Y aparte me tocó un público bien bonito, güey. O sea, mi público es bien bonito, güey. No, o sea, es rarísimo que haya hate en los comentarios. Y mi público, como la mayoría son personas de 25 hasta 50 mujeres. Ah, ok, ok. Entonces todas las mujeres comentan como de, está bueno el chisme, güey, súbete otro, güey. Sí, es que justo es eso, ¿no? Le diste como ese toque de chismecito y es como de, ay, güey, esta verga. Y aparte cae en el target más increíble del mundo, güey, que son las doñitas, güey. A mí me encantan. Yo nací, güey, yo me acuerdo desde niño de ser 6 años, güey. Me gustaba ya alguien de 30 y tantos, güey. Entonces ya fue como de, ok, yo sabía que no era tan feo, pero me faltaba exposición, güey. Y ahora que tengo la exposición ya es como que llegan las doñitas y dicen, oye, no te interesa. Por aquí, mira. Una historia. Un chiricuazo. Una descabezada, güey. Y ya es como, güey, es mi target, güey. Yo ahí quiero estar, güey, ¿no? Y entonces ya fue como, pues yo sí me rifo, güey. Y ya entonces encontré mi target de relaciones interpersonales, mi target de público, güey. Mi target de todo, güey. Entonces ya fue como, este es mi público, güey. Ya, ¿sabes? Entonces ya mi público va dirigido a las doñitas porque me gustan las doñitas, porque me gusta hacer ese contenido, güey. Y porque me divierto, güey. Me la paso chido, güey. Entonces es por eso que lo hago. O sea, no es. Vale, verga. A mí me tocaron puros señores, güey. Puro pinche viejo aliborio, ¿no? Sí, güey. Y bien sudadote. Sí, güey. Es como, ah, vale, verga. No es mi target. Claramente no es mi target. Güey, pero a él le tocaron niños, güey. Ese güey está peor, güey. Ese está peor. Sí, güey. No, pero ya no tan. O sea, es que hace, no sé, justo hace diez años sí eran morrillos, güey. Sí. Pero ahorita ya me sigue un público más adolescente porque antes eran morros y ahorita ya. Ya crecieron. Pero siguen siendo, güey, es ahí que no sé, güey, vale, verga, güey. Piche de qué hacer. Sí, güey. Entonces a mí me tocó el público que yo soñaba en darle, güey. Ya. Y aparte me tocó un público, porque tengo compas, güey, que tienen su público de niños y no pueden ir a sus shows. No pueden comprar un boleto porque son niños, güey. Sí, sí, sí. Y mi target tiene el dinero para comprar boletos, güey. Puede ir a los bares. O sea, es el target perfecto para lo que yo hago, güey. ¿Sabes? Sí. Y también me ha tocado tener públicos niñitos, güey. Así niñitos de, de... Tengo la más fan, la fan más chiquita que tengo. Creo que tiene nueve años, güey. ¡Oh! ¡Hala, man! Se llama Marlin, güey. Y sus papás la dejan ver los videos, güey. Y fueron al psicólogo y el psicólogo les dijo, güey, está mal. Y ellos dijeron, no importa, güey. Yo digo que está bien. Yo digo que está bien. ¿Quién es el papá, hijo? ¿Quién es el que paga, cabrón? Sí, güey, porque es que sí está cabrón. Y yo me acuerdo que fui a ver justo a Leyendas Legendarias, güey. Y, o sea, sí había muchos morritos. Porque aparte dieron show en el teatro. No había como restricción de edad. Y dices, güey, ¿por qué los morrillos están viendo esto, güey? Y sí te saca de pedo. Pero, bueno, si los papás los dejan es como de, ayuden a explicarles o. Que también a mí no me espanta que la gente lo vea, güey. Yo lo veía desde que estaba morro. Sí, yo también. Es como, güey. Yo estaba igual, ¿verdad? Entonces. Y de repente la gente dice, es que estás glorificando un crimen. Y es como, no, güey. No, o sea, simplemente lo estoy contando, güey. ¿No? Es como, güey, o sea, Netflix está haciendo una serie de una ruca, güey. O de un pinche asesino y está en lugar número uno, güey. Ah, sí, güey, sí. Y uno es el que lo glorifica. Es como, ah, no más. Y aparte tampoco me parece que Netflix lo glorifica, güey. Eso es entretenimiento, güey. Sí, güey, justo. O sea, la neta, a veces sí no tengo cosas que ver, güey. Y digo, ah, qué bueno que Netflix sacó eso, güey. O qué chido que HBO hizo esto. Porque es como, pues sí, güey, o sea, es contenido, güey. O sea, la gente. Yo siento que la gente que no sabe diferenciar entre el contenido y la vida real, no debe ver contenido, güey. Porque son una basura, güey. Hace un ratito nos decías que parte de, de el éxito, de lo que tú encontraste en la, en los videos que haces, es hacer o contar casos que a lo mejor están cerca de las personas, ¿no? De, de, de que dices, ah, el vecino va a decir esto fue aquí cerca. Te ha tocado a ti hacer alguno que fue cerca de, de un lugar que tú topabas cerca de, no sé. No, o sea, el que les decía de mi abuelo, güey, pues de que mi abuelo estaba en, en la cárcel, eh, iba a ver a la persona, güey. Ah, la verdad. O sea, a la persona que mató, güey, eh, mi abuelo la iba a ver, güey. Y yo era como, órale, pues eso está pasando en mi casa, güey. Y lo conté, güey, ¿no? Y la gente nunca dijo como, ah, le pasó a eso, güey. Ah, sí, pobrecito. No, güey, solo fue como, como, pues ahí está, güey, un video más, güey, ¿no? Le pasa a mi mamá, le pasa a tal. Siempre he pensado, güey, cómo contaría una historia de mí mismo, ¿no? Si me pasara, güey, estaría chido. O, o, es como, güey, esto pasó al lado de mi casa. Por ejemplo, a mi mejor amigo, güey, le dieron cuello hace unos años y la gente de repente me dice, güey, ¿por qué no cuentas esa historia? Y es como, no estuvo tan interesante, güey. Nomás llegaron y le dieron, y ya, güey, ¿qué le voy a contar? No hay demasiado que contar. No hay historia, güey. Si fuera interesante la historia, ya hubiera, ya lo hubiera hecho, güey. Claro, sí. Pues, él ya está muerto, güey. Yo necesito dinero, güey, ¿no? Sí, sí. Sí, güey. Y es como, su historia ni estuvo tan interesante, güey. Sí, güey, o sea, era mi mejor amigo, pero eso no quiere decir que no la... Pero su muerte no estuvo de millones de vistas. Es como, han pasado muchas, güey, y no son de millones. Entonces, ¿pa' qué la cuento si no? Sí, claro. Si nada más voy a perder una hora de mi tiempo, güey. Y aparte hay video, güey. Estaría increíble tener, o sea, ponerles el video, güey, pero es como... No, güey. No está, no está divertido, güey. Sí, sí. Es como, pues nada más es ahí, güey. Pa, pa, ya. Se acabó, güey. He visto cosas más interesantes, ¿no? Sí. Y ya, es como, pero sí me ha tocado así como de cerca de donde yo vivía, güey, o en la casa donde, o a lo mejor que lo conocían, no sé, güey, y la mejor amiga de mi mamá, o cosas así, güey, pues es como, sí. O sea, muchas veces, güey, pero lo que más le gusta a la gente es el saber qué le pudo pasar a él. Y no le... ¿Sabes, güey? Es como... Sí, como, oh, no mames, yo vivía al lado de ese cabrón. Sí, exacto, güey. Yo lo saludaba en las mañanas. Eso es lo que hace que el contenido se vuelva viral, güey. O sea, la empatía es lo que hace que se vuelva viral, güey. Y la gente de repente como que no le presta atención a eso, pero es como, güey, cualquier contenido que hagas empático va... Por eso la cotorrisa se hizo tan popular, güey. Hacían empatía total con su público y ellos agregaban el extra, güey. Su talento lo agregaban en lo que la gente... Para contarlo. Exacto, güey. Y eso es lo que hace el contenido de la cotorrisa tan viral, güey. Que algo que es empático, que a lo mejor te ha pasado a ti y a ti y a ti, o a lo mejor vivía cerca de tal o tal o tal, o has hecho tal o tal cosa, güey. Y el artista le pone su toque, güey, lo hace un contenido brillante, güey. La mayoría de contenidos que son muy exitosos... Es por... Son eso, güey. O sea, todos, güey. Yo creo que... No sé, o sea, sería raro un contenido que sea así súper original, que digas... No, ese no tiene esto, güey. Sí, lo dudo. Sí, claro. Y ahorita hablabas de esto, ¿no? De lo de tu amigo que no tenía historia. ¿Hay casos o te has topado con un caso que al contrario tiene exceso de historia y dices, ¡A la madre! Esto está muy denso. No sé cómo aterrizarlo. O de plano, no me meto. No sé si no me meto, güey, pero más bien hay videos que siento que le quedé a deber a la gente. O sea, porque la gente cree que nada más es como, ¡Ah! Tres minutos, un video rápido, güey. Y de repente yo es como, llevo dos días investigando esto y cada vez sale más y más y más. ¿Qué les cuento, güey? Si a mí todo me parece interesante, ¿no? O sea, necesito más, mucho más tiempo de tres minutos para contarte todo esto, güey. Entonces, voy a poner nada más los tres minutos donde te resumo el caso, pero a mí me gustaría que tú lo conocieras todo, pero pues no tengo tanto tiempo, güey. Entonces, no más esto, pero sí siento que de repente hay cosas como de, güey, esto también es muy interesante y no me detesto el parte dos en mi perfil. Ah, sí, 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 sí. Es como, ya dímelo, güey, ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Y ya es como, nada, güey, eso no... ¿Tú no sueles hacer parte dos o así? No. Nunca, güey. ¿Nunca has repetido de eso, de un caso? No, en Facebook sí lo subo en partes, pero porque Facebook solo te deja subir un minuto 30. Ya. Entonces, en TikTok es como tres minutos y lo tengo que lograr en tres minutos porque si no, pues ya no es tan interesante. Voy a un video de diez minutos y es como, oye, ya, ya basta, ¿no? Por favor. Pero tres minutos siento que está chido, güey, cabe bastante información, pero sí, eso es como que lo que más me molesta que el que quiero que sepa más la gente, pero no se puede, güey, no siempre se puede. Sí, 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 sí pasa. Pero sí hay cosas que de repente es como, güey, mira, y eso es lo que hago en los shows, contarle eso que no les pude contar, eso les cuento en los shows, güey. Es como, esta historia que ustedes vieron en TikTok, que se acuerdan que nada más supieron esto, bueno, a él les va todo, güey, ¿no? Y entonces ya les cuentas de cuándo era niño, de cuándo fue creciendo, de lo que le pasó, bla, 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 hasta que llegó a ese punto y dices, ahora todo tiene sentido, güey. Por eso me gusta tanto la historia del, del monstruo de Catepec. Ok. ¿Lo han visto? Sí, claro. Ese güey, cuando ves el video, cómo le cuenta al, al sujeto este que lo está entrevistando, le cuenta, güey, hay un punto, él le dice, ¿algo más que quieres agregar? Y es como, güey, pregúntale más cosas, hijo. Sí, justo. Te lo estás perdiendo. La carnita está ahí, y aparte el canal estaba en toda la disposición de, Sí, de hablar, güey. Sí, de hablar, güey. No, yo salgo, güey. Sí, estaba, estaba. Y entonces, es como, pregúntale más, y de repente el güey le dice, bueno, pues ya, gracias. Y el otro vato le dice, muchas gracias, jefe, me gusta mucho que me escuchen. Y es como, güey. Sí. Y yo como, no mames, sacarle un podcast a ese güey. Ese güey no hubiera hecho todo eso, si alguien le hubiera dado un abrazo, te lo juro, güey. Sí. Si alguien le hubiera escuchado, güey, así de que, escucha mis pedos, no hubiera hecho nada de eso, güey. Solo era como un güey que quería que lo escucharan, güey. Y ya. ¿No? Platicar, pues, ¿no? Ajá. Si se hubiera hecho un podcast, ¿vale? No, no mames, bueno, no sé, digo, ya, ya tú con la cantidad de casos que has escuchado, o que has leído, investigado, creo que es una constante, ¿no? Quiero creer que mucha gente que ya está acá bien trastornada, es porque tuvieron una infancia donde, dices, tú solo ocupabas en un abrazo, cabrón, o sea. Sí, güey, o sea, y por ejemplo, a mí que me gusta como leer, la gente de repente dice, no te hace daño leer tanto, y es como, pues, si lo mimetizas, güey, probablemente sí, pero yo lo que hago es, lo leo, o busco las fotos, y ya cuando acabo me pongo a ver caricaturas, o algo, otra cosa que me guste, porque es como, ay, ni modo que sienta feo, güey, pues, no siento feo, güey, nomás pasó, güey, yo no siento feo, a mí no me pasó, si me hubiera pasado a mí, diría, ah, me duele, pero no me pasó, güey, entonces, pues nada más es como, te estoy contando algo que yo leí, güey, o sea, así como lees historias, así como lees, y justo sale de eso, güey, de que me gusta mucho leer la historia de México, me gusta mucho la historia de México, güey, y entonces, la historia de México es sangre, güey, va muy ador, yo siempre he dicho, güey, que la historia de México es el chisme glorificado, güey, o sea, todo, todo son chismes, güey, o sea, toda la historia es un viejo chismoso que no tenía nada que hacer, güey, güey, todo, güey, todo, y hay un chingo de mentiras de la historia de México, también esos videos se han hecho muy virales de los que hablo de la historia de México, güey, desde un punto de vista no político, simplemente un punto de vista como una historia, güey, ¿sabes? De que, güey, ¿sabías que Benito Juárez no era la persona que tú creías? Mira, te cuento por qué, y de repente salen los historiadores, ¿no? Eso está mal, este dato está mal, es como, cállate, lo que tú dices, ¿está bien? Ok, ¿le va bien a tu contenido? No. Pues, güey, lo siento, güey, no seas envidioso, güey, si a mi contenido le va mal, aunque le va bien, aunque diga cosas que estén mal, pues hace el tuyo diciendo las cosas que están bien, y si le va chido, pues la gente se enterará, güey, y si no, pues es obvio que no se van a enterar, güey, ¿sabes? Sí, porque sí, hace rato lo decías de una manera muy clara, o sea, las redes son una mierda, y está, porque está lleno de gente de esa, güey, de, es que yo lo haría mejor, güey, ¿por qué no lo estás haciendo, güey? O es que, ah, es que mi contenido, yo soy experto, ¿por qué no me va bien, güey? Por algo, güey, o sea, tal cual. Sí, cuando la gente dice, güey, es que a la cotorrisa les hacen todo el trabajo sus fans. Haz tu cotorrisa. Tú, cabrón, ¿cuántas historias te llegan, güey? Convócalos tú, güey. Haz tu, haz tu cotorrisa, güey. Claro, güey. O sea, si hay, es tan fácil hacer la cotorrisa, güey, ¿por qué no hay dos cotorrisas, güey? O si es tan fácil el contenido de tal, ¿por qué no hay dos de él, güey? Sí, o sea, o a lo mejor sí hay, güey, pero no son iguales, por eso son tan exitosos, güey, pero no son iguales. Entonces, creo que es mucho eso, güey, el decir, güey, si no te gusta, pasa nomás, güey. ¿Para qué, para qué tanto pedo, güey? O sea, para qué es como, pásale, güey, y ya. Y ahorita nos decían algo, bueno, no sé si vaya a preguntar algo más, Airon, pero nos tenías una anécdota, o bueno, platicaste algo justamente relacionado con Lucha Libre, con Jeff Hardy, este video que dices que se te hace viral, y nos decías que te gusta la lucha, Lucha Libre, sí, sí te late de, de verla, dieran las funciones. Primer comentario entrando el Robert dijo, dice que le mama la lucha, eh, güey, me gusta mucho, me gusta mucho, o sea, me gusta, cuando era morro me gustaba ver la lucha, ahora ya de grande, güey, me gusta ir a ver la lucha, güey. qué chingón, güey. Porque, porque, la, el ambiente de la lucha, güey, o sea, nunca me voy a olvidar de un día, güey, no sé si te tocó conocerlo físicamente, al, al, al Gronda. Ah, sí, yo, luché con él una vez, sí, sí, es un güey, sí, totalmente enorme, bueno, ahorita ya no tanto, pero, pero sí, en aquel entonces, no sé, hace 20 años, 15 o qué? Era muy grande, estamos hablando del 2008 quizá, güey, estaba todavía en su, era un güey gigantesco, güey, quizá probablemente, mi tronco era su brazo, güey, te lo juro, entonces, nunca me voy a olvidar de un día, güey, fuimos a la lucha, mi mamá, mi, su, mi padrastro, güey, mi primito con el que les digo que hice estas frases como cagadas, mi abuela, güey, y de repente estaba el Piero como referente, era el gronda, güey, estaba, ¿cómo se llamaba? El que era como, como, latin lover, pero con máscara, güey, el elegido, el elegido, justo, justo, el bien bailalo, el bien bailalo, güey, ese güey, estaban luchando ellos dos, güey, porque era como el bien y el mal, ¿sabes? Y güey, de repente, nunca me voy a olvidar como le pegan así como un faula al elegido, güey, el gronda, y entonces mi abuela le grita a Piero, hijo de tu puta madre, ¿por qué no lo marcaste? Y voltea el Piero y le escupe a mi abuela y le dice, ¡cállese, pinche vieja pendeja! Y entonces fue como, esto es la lucha, güey, eso es venir a la lucha, güey. Es que bajo otro contexto, eso estaría muy mal, güey, solo ahí es permitido, Y el güey estaba como, ¡ah, güey, güey, me escupió, güey! Y era como, güey, eso es la, y ya desde ahí, no sé, güey, como que me gusta mucho, más que ver la lucha, güey, ir a las luchas, güey, o sea, ir a las luchas, porque de repente dicen, güey, es puro show, el show es lo que está chido, güey. O sea, justo ver eso de cómo se pelean, güey, o de repente están en la primera fila, y que caiga un güey así volando. Claro, Y en las sillas, güey, es como, ¡ah! Hay arenas en las que gritan, ¡pato el que se quite! Y no, y la gente se queda así, aún sabiendo que le, y se, y se aferran, ponen su vaso aquí, o a veces así, pero la gente, ¡pato el que se quite! Sí, y gritan, lo corean, güey, cuando ven que se quiten, ¡pato el que se quite! Y nadie se quita, güey, o sea, es raza que le gusta vivir la experiencia, en 5D, güey, o sea. Porque también están, eh, justo estos boletos de la lucha, en los que dices, ya está demasiado atrás, que ya no es ir a las luchas, güey, y también hay luchas que de repente dices, cuatro mil bolas en primera fila, y dices, ¡oh! Sí, sí, el diablo, güey, ¿no? Sí, son varios supers, mano. Sí. Entonces, es como, cuando hay luchas, por ejemplo, de esas como, moleras, güey, que dices. Exacto, güey. Es un gran término, es un término luchístico. 200 baros, el boleto de la lucha, güey, hasta adelante, increíble, güey, no es por ver al luchador, güey. La experiencia. Sí, güey, probablemente al iniciar el luchador, güey, le prestó la máscara a otro güey, y entonces es como, nada más quiero que me caiga un güey encima, ¿no? Claro, Sentir que me va a caer un güey encima, aventarle palomitas a un güey, que cuando acabe la lucha y le avientas monedas, güey, cuando estaba morro, sí quería ser luchador, pues dije, oye, no. No soñamos con esa, güey. Pesas 40 kilos, no puedes ser luchador. Leirón, pesa eso, güey. Ya, ya, cuándo se gusta mamado, güey. No, pero sí es que sí es una experiencia, o sea, a veces la gente se emputa por tan, cosas tan simples, güey, que dices, güey, no mames, lo decías, güey, estás viendo a un pinche diablo pegar en los huevos a un güey mamado, güey, y te quejas de que, oye, es que esto es ridículo, güey, es como, no mames, güey, estás viendo al pie escupirle a una señora, güey, qué ridículo, es una puta joya, güey. ¿Qué más esperas de este show, güey? Sí, güey, ¿qué más quieres, güey? Y aparte, es gente que realmente está, o sea, que si dices, güey, es puro show, pero te pone un verga, güey, y te pasa, o sea, güey, y es como, la gente que no ha ido a las luchas, güey, eso es ir a las primeras filas, eso es lo chido de ir a las luchas, güey, no importa si es el más cabrón, o el menos cabrón, es como, güey, solo quiero ir a las luchas, güey, solo quiero que me pise el callo un señor, güey, que no conozco, está bien sudado, güey, eso es ir a las luchas, Aparte también el público de la lucha también es bien hostil, güey, o sea, y me imagino que digo en la comedia igual, porque yo ya he contado aquí en Spockets una anécdota que tú, donde me iban a, nos querían linchar, güey, porque presentaron a un luchador que era, que lo anunciaron como la parca, y el promotor se le hizo fácil ponerse la máscara de la parca y decir, este, no, la parca cobra veinticinco mil varos, ¿eh? Y el pueblo se reunió junto al varo y luego él se puso la máscara, se subió, la raza se dio cuenta y no dijeron el promotor, dijeron, los luchadores nos hicieron fraude y nos querían linchar y nos sacaron acá de que. Ah, no mames, güey, yo tengo una historia en las luchas increíble. Una vez fuimos a las luchas, güey, yo, yo crecí en un lugar llamado Tecámac, Estado de México. Ok. No en los héroes Tecámac, Tecámac, Estado de México. Ok. Ok. En ese lugar hay un lugar que se llama Sierra Hermosa, güey, y ahí hacen luchas, o sea, hacían luchas, güey, había una explanada y ponían un ring. Güey, de repente eran de estas luchas donde boletos gratis, pasaba un camioncito, y te daba tres boletos gratis, güey, entonces tenías tu boleto, güey, ibas el día y ya, güey, entonces yo tenía seis boletos, mi mamá, todos teníamos boletos, güey, iba mi mamá, mi tía, mi primo, otro primo, güey, este, mis otras tías en mi casa, somos muchos, güey, éramos como veinte, güey. Ok. Entonces íbamos todos, llevábamos un bebé de brazos, que era mi primito, güey, y de repente empieza la lucha, güey, iba a estar el místico ese día, güey, el místico en su prime, dos mil cinco, güey. dos mil siete, no mames, sí. Entonces era el místico en su prime, y empieza, güey, la lucha, güey, la chingada, y entonces es, empieza una tormenta, güey, y aparte era de estas luchas donde es lona, güey. Sí, claro. Entonces empieza una tormenta, güey, pero, pero güey, te estoy hablando de una tormenta de esas de las que la lona se levanta, güey, y papaloteaba el tubo de la... Sí. Entonces, en cuanto los luchadores ven, güey, que el tubo de la lona pega con el ring, dicen, vámonos a la verga, güey, y se bajan rodando, güey, y se meten a lo que era su camerino, güey, y empieza una inundación así, güey, de que yo estaba morro, y el agua me llegaba a caer. ¡No mames! ¡Qué miedo, güey! Güey, así, güey, inundado, y de repente, güey, empieza, se empieza a caer la lona, güey, la gente empieza a aventar sillas, güey, se hace un astro cagadero. ¡Qué miedo! Llevaban un bebé de brazos, mi mamá, güey, al primo. El bebé así. Mi mamá se metió a un carro, güey, que no sabía de quién era, abrió el carro y se metió, güey, para refugiarse. Y de repente tú pasabas, güey, y los de las chelas también se echaron a correr, y el varo corría así en el río, güey. ¡No! Iban los billetes, güey. No, entonces ya llegó un punto en el que yo ya el agua me llegaba muy arriba, güey, y yo no, güey, yo no le puse atención al varo, pero lo veía, güey, ¿no? Entonces me subía una reja y yo estaba así, güey, ¿no? Intentando salvarme del agua. Y de repente, güey, mis primos estaban perdidos unos por un lado, otros por otro lado, güey, llegaron a la camioneta y se reunieron, güey, y no estaba yo, entonces regresa mi padrastro y mis primos por mí, y yo así de, ¡ay, jodá, ¿por qué? Y ya, güey, entonces se inundan las luchas, me logran sacar, güey, ya nos vamos, contamos la historia, güey, y al otro día llego así a la escuela, güey, y nunca salió el puto místico, güey. Ah, místico estaba con madre. No, era la primera lucha, güey. Y entonces nunca salió el místico, güey, y de repente, güey, llegó a la escuela y el otro día había un morro que no había ido, güey, a la lucha, güey, solo supo del cagadero que se hizo. Entonces el morro dijo, no, güey, se cayó la lona y luego salió un místico y agarró la lona. ¡Ah! Güey. Empezó a aventar dinero, digo, explotaba el dinero, digo. Güey, así, güey, esa es una gran historia de luchas, güey, estuvo muy cagado, güey, siempre que recordamos las luchas es como, güey, el día que se inundaron las luchas, estuvo muy cabrón, güey. Sí, como que sí fui a muchas luchas así como de, de, güey, de repente había luchas así de pueblo. Sí, claro, sí, 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 güey, vamos a las luchas. Y aparte eran luchas en las que te dejaban como que entre luchador y luchador, bueno, entre lucha y lucha, te dejaban subir. Subirte al ring. Y ya cotorreabas ahí con tus compitas, ya te bajabas, veías otra lucha y te voy a hacer subir, güey. Sí, güey. Y entonces estaba chido, güey, como que me gustaba ir a las luchas, güey, o sea, la experiencia de las luchas estaba chida, güey, y la gente no sabe qué tan dura está la cuerda, güey, no sé. Sí, es un pinche. Duele bien tarde, es un alambre, güey, cubierto con manguera, güey. Ajá, es un cable de acero cubierto con una manguera. Y la lona, digo, de ringes a rings, pero generalmente son de qué tablas, una esponja como, no sé cómo se llama. Güey, es un bajo alfombra, güey, así. Bajo alfombra y luego una lona, güey, o sea, no tiene mucha producción. Este evento es gratis, güey, no tiene mucha producción que digamos, güey. Y aparte hay una manera de caer, güey, porque si no duele la cabeza horrible, güey, ¿no? Sí, se tiene que caer como así, güey. Sí. Es una cosa, pero sí, creo que las luchas es como mi lugar favorito, donde puedes llevar a cualquier persona, no importa el estrato social que tenga, güey. Exacto, güey. Puede ir cualquiera, güey. Tú puedes ser Ricardo Salinas Pliego, güey, pero en las luchas eres un viejo pendejo, güey. Sí, güey. Y entonces es como, güey, todo el mundo que va a las luchas, güey, no importa quién es el de al lado, güey, no importa si lo conoces, no vas a las luchas, o sea, si no vas a las luchas a gritar, güey, y a decir cosas horribles, es como, güey, estas son las luchas, güey, y la gente de repente como que no topa eso, y la lucha como que siento que se está perdiendo bien, cabrón, güey. Claro, güey. Como que ese, ese, ese feeling de ir a la lucha. Sí, ese ambiente justo, justo. Sonribles, güey. Es que solo la gente que ha ido lo entiende, justo lo que estás diciendo, es un lugar en donde, por ejemplo, hasta ves, güey, te lo, lo he visto, cabrón, que va el papá, la mamá con un morrito de siete años, el papá está a huevo con su chela, y el morrito, chinga tu madre, y entonces. Ajá, sí, güey. Te apuesto que, güey, saliendo de ahí, grítale puto, eso sería muy de que, no, ya, pero ahí es permitido, güey, ahí es permitido que como un güey le pegue a una vieja, o sea, en el ring, ¿no? O sea, en el ring. De que, de que, güey, le pegue a una vieja, güey, de que suba un güey al estereotipo de un gay, ¿no? Que es un luchador exótico. Que podrá ser o no, ya eso es muy subjetivo, pero al estereotipo de, ah, yo solo doy besos, y alza el culo, y el otro güey, es generalmente si un güey te avienta el beso de que, no, 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 el estereotipo de, de, del homofóbico, ¿no? Y también es un güey en donde dos señores gigantes, güey, se pueden dar un beso, güey. Claro, güey, sin credos, güey. Qué ganado, güey. Se agarra en el fundillo, güey. Sí, güey, hay pinche caqueta de culo, y es como, ah, no mames, y otro, otro, güey. Sí, güey, exacto. Güey, y es que la gente, a veces te digo, se clavan tanto que no ves como, güey, es toda esa experiencia, al otro, güey, y es como de, sí, güey, esto es México, güey, ¿sabes? Es como, güey, solo ahí, güey. Sí, güey, es como de, tienes un diablo, tienes un joto, tienes un enano, un enano, un normal, le dicen normal, un enano, un exótico, y un normal, le dicen hijos de puta, güey. Sí, güey, tienes a las señoras, güey, donde, yo siempre digo que en toda buena función de luchas, güey, hay una viejita y un niño mentando madre. Sí, claro, güey, tierna, no mames, gritando groserías que dices, güey, yo me espanto si digo eso, güey. Güey, está chido. Las luchas son increíbles, güey, a mí me gustan mucho las luchas, y tengo como con cidillos que son, este, pues, luchadores, güey, de repente es como, güey, cuando vengas, dame boletos para ir a las luchas. A huevo, sí. Yo quiero ir a las luchas, güey, no importa cuándo sean, yo quiero ir a las luchas, güey, y no importa quién sea, güey. A huevo. Solo la experiencia de ir a las luchas, creo que está chido, ¿no? Lo vamos a ayudar a las luchas. Estamos próximos a ir a Querétaro a la mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, güey, nunca he ido a la arena de Querétaro. Yo sí he luchado ahí. Sí. Ahí, ahí, junto con Alas de Acero, nos convertimos en campeones de parejas de la arena Querétaro. No, Fui campeón hace como cinco años, tal vez. Sí, en esa arena, ahí fui campeón de esa arena. mames. Y después fui a Irapuato, o a León, a León creo, a Querétaro, nos llevamos al Brandon Navarone a Querétaro. Nos llevamos a cotorrear, la neta. Al de Irapuato, el de León también, jalo, porque mi esposo vive en León, entonces mi ruta es Querétaro, León, Irapuato, Celaya, Salamanca. Veo más fácil ir ahorita a Querétaro. A Querétaro, a Querétaro. Pero también si hay algún promotor a Pocket. Patrocínanos, hijo. Sí, mames. ¿Cuánto cobras? Ya, tíralo. Baratito, baratito, ya lo hemos dicho aquí, al chile pónganos los pasajes y vamos, no a luchar, pero vamos a cotorrear. Si no a luchar, ahí sí ya es otro pedo. Sí, ahí pues está que está Indie Wrestling, ahí que hacen funciones en Querétaro. En Querétaro. Manda, llévenos, güey. Llévenme a mí, güey, todos los días, güey. Yo nada más voy de público. Yo sé, güey. Diario. A ver, Pocket, sé que vas a ver esto, etiqueta ahí a los promotores de Querétaro. Sí, para que nos lleven, que lleven al Iron a luchar, a mí a tomar fotos y al Brandon a alimentar madre. A huevo. Yo nada más quiero ir a decir cosas horribles, güey. Es que no sé, güey, como que me gusta el decirle a mi mamá, vamos a las luchas. Al huevo. Y aparte, es que Querétaro es un lugar muy caro para ir a las luchas, güey. Ah, no sabía eso, fíjate. Es un. Para cobrar más, porque. Chinga, qué bueno que me dices, güey. Güey, ¿cuánto te gusta que esté una, o sea, una lucha así, no vas, no vas a llevar súper estrellas, una lucha en la que hay un buen, este, estelar. ¿Un boleto? ¿Cuánto es el promedio? Doscientos pesos. En Querétaro, güey, o sea, hasta adelante. Sí, sí. No, doscientos como el generalito, delante, quinientos baros. Está quinientos baros. En el que todavía te puede caer un luchador, quinta fila, por ejemplo, ¿cuánto? ¿quinientos pesitos? Quinientos. Ya en la quinta fila, si un tres, un quinientón. Tres cincuenta, quinientos. En Querétaro, güey, las primeras filas están novecientos cincuenta. no va a haber. Mil doscientos. Y dices, güey, o sea, voy yo, sobres, pero si quiero, es un lugar donde tienes que llevar a tu abuela, a tu mamá, a tu primo, a tu, tienes que ir con todo. Luego, las palomitas, o las papitas, el chesquito, ya, sí, es una felicidad. Dices, güey, mil doscientos la entrada, por cinco, güey, son doce mil baros, güey. Todo lo veo. No, mejor me voy a Disney, güey. No sé, pero tal vez si, esto me salen los vuelos a Orlando. Sí, güey, no, irse a Los Ángeles cuesta mil quinientos. Estoy haciendo un video de cuánto cuesta irse a Los Ángeles, güey, mil quinientas bolas. Ay, no mames. Sí, güey, encontré un hack para irte. Ay, yo, wey, yo no. Ando ocupando hacks. Ahí les va, se los va a tirar, güey, y ya luego los fui yo a TikTok. Váyanse a León Bajío, si son de algún lado que no esté cerca de León, agarren un Blablacar, doscientos, trescientos pesos. Ok. Llegan a lo mismo que cobra un Uber, güey, los dejan en el aeropuerto de León, en Viva Aerobus el vuelo de setenta y dos, de dieciséis pesos, cuesta dieciséis o cincuenta y seis pesos hasta Tijuana. En Tijuana se llegan al aeropuerto, bueno, les va a costar seiscientos ya con tuba y todo. Sí, claro. Ya ahí vamos ochocientos varos, ¿no? Ajá. Nos bajamos del, del avión, güey, cien bolas cuesta el, el Uber desde el aeropuerto hasta la garita, te bajas ahí en la garita, cruzas caminando, güey, vamos novecientos, luego son ocho dólares del tren hasta San Diego. Ajá. Ahí vamos que, eh, mil varos. Mil varitos. Ajá. Y de ahí hay un Amtrak, que es un tren que va desde, desde San Diego hasta, creo que es hasta Oakland, una madre así, güey, cobra treinta y seis dólares. Ok. Ahí vamos mil quinientos varos, mil seiscientos, güey, y ya llegaste a Los Ángeles, güey. A la mierda. Esa es la manera más barata de llegar a Los Ángeles. Dos días y bien bergueado de la espalda, pero aparte conoces varios lugares. No, está chido, güey. Pasas San Isidro, San Diego. Claro. Y aparte el Amtrak te puedes bajar y volverte a subir, güey. Ya. Entonces, vas, pasas a Anaheim, que es donde está Disney, güey, y pasas a Los Ángeles, y, o sea, puedes hacer con mil quinientos varos, güey, te vas hasta allá. Y está bien chido, güey. O sea, a mí me parece un gran hack, Sí, la neta sí está chido. La neta es más barato irse a Los Ángeles así, porque tampoco es mucho tiempo, güey. O sea, ¿cuánto se tarda el vuelo de Ciudad de México a Los Ángeles? Cuatro horas y media. tal vez. Cuatro horas. En el vuelo de aquí a Tijuana, es, eh, ¿Tres horas? Tres horas. Y llegar a, por ejemplo, a San Diego, güey, el Amtrak se hace veinte minutos, güey. Ah, ok. Tres horas veinte, güey. En llegar a Los Ángeles se hace una hora, güey. O sea, hiciste a lo mejor una hora más. Pero, ay, te ahorras una feria. Pero ya conociste San Diego, güey. Y una feria es otra, sí, sí, eso sí es. Porque el vuelo directo a Los Ángeles cuesta como doce baros, ¿no? No tengo idea. Bueno, como seis, en una buena oferta, seis baros. Sí, se debe estar en una feria, sí, sí, sí. Pero esa es la manera más barata de llegar a Los Ángeles. Ay, cabrón, fíjate, güey, no, sí voy a aprovechar, voy a aprovechar. Sí, güey, está bueno. Yo creo ya nos vamos a ir casi despidiendo porque. Sí, porque alguien tiene que ir a dar un show. Alguien tiene que ir a dar un show. Ah, es verdad. Sí, no soy yo. Es cierto, güey, que tengo que chambear. Tengo que chambear, ¿verdad? Y todavía tiene que comer pizza. Y ver que no le hagan a la vida. Y ves. Pizza con pastor, que si la pizza le hizo daño, ahorita vas a dar pizza con pastor. Y aparte no sabemos de dónde viene el pastor, güey. Está chingón, está chingón. No, los hidalguenses se deberían de estar anunciando aquí, de hecho, o sea. Hidalguense verga, no mames. Sí, pues. Ah, no, ¿quién se deberían de estar? No, no, dicen que no, se deberían de estar anunciando aquí, pero sí están chidos. ¿Hacen años? ¿No? Ah, ahorita, 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 ahorita vemos, ahorita vemos. ahorita vemos si lo dejamos o no. Este, pues, ¿algo más que quieras agregar, que quieras compartir? No, güey, invítenme a las luchas. Vamos a ir, güey, ya está el plan. Ya está, ya está hablado. ¿Qué pasó, Robert? Lo de Guanajuato. Ah, ¿lo de Guanajuato? Ah, pero ese señor llena. Vayan a las momias. Ah, qué pedo. Vayan a las momias. ¿Vayan a las momias? ¿Qué? ¿El santo? ¿El santo y mil máscaras? ¿Están bien feas las calles? ¿No? ¿Eso no? Ah, otra cosa de Guanajuato. Sale bien caro el, el, el estacionamiento. Guanajuato, te pedían, te pedían visa, no pasaporte, ¿verdad? Guanajuato, sí. Yo, yo, ¡Puebla, camote! Claro, el, es que no sé nunca si sirva hacer promoción en otros lugares que no sea tu espacio, pero el dieciséis de marzo estoy en Puebla, en Chorula, dando un show de stand-up, hablando historias de degeneres, chiricuazos, desvividos, y el diez de febrero voy a estar en, en Guanajuato, pero voy a estar abriéndole a mi amigo Slobo, pero él, él llena solo, entonces. No ocupa de esta publicidad. Ni nos va a ver. ¿Para qué le digo? Ah, huevo, ah, huevo. ¿Eslobo qué? Podría estar aquí. Pero sí, invítenme a las luchas. Sí, ya está. Sí, porque tienes una misión, etiquetar a la banda de Querétaro, para que vayamos con Brandon a las luchas. Ahí, echar desmadre. Está increíble, güey. Está increíble. hay que, hay que llevarlo. Sí, ah, sí, tenemos que ir, yo sí quiero ir, yo sí quiero ir ahí. Yo quiero ir. Sí tenemos plan en Querétaro, chido. Y si no, ya el chile vamos, nomás a hacer las luchas, güey, chique su madre. Vamos a hacer las luchas, güey. Sí, pero sí está, queda armado, nos vamos a llevar al Brandon a las luchas. Ya dijo, echar desmadre. Pues ya está. Pues sí, si sirve de algo, ¿dónde te puede seguir la gente? Sí sirve de algo. Me pueden seguir en todas las redes como arroba Roben Goldmore, ¿no? Sí. No, pues en todos lados estoy como Brandon Marure, en todos lados, güey, es un apellido bastante peculiar. Entonces, este, ahí me, hasta si le pones Matute, también sale. Brandon Matute. Así que no hay falla. Sí, güey, o ponle el nombre de cualquier asesino en serie, güey, y te va a salir un video mío y ya, me chiques ahí, güey. Pones la palabra chiricuazos y ya. Sí, también, güey. O nosotros, al principio era como de, oh, ¿ya viste a este güey? ¿Cuál? Ya, al bebecito Bebelín. Ah, sí, sí, la gran reverencia, güey. Sí, güey. Eh, pues ahí banda, para, síganlo, hay buenas historias. A ti, carnal. Eh, a mí como Airon Ibarra en Facebook, Airon Kid Guión Bajo Soberbio en Instagram y, y también entre todas las demás Airon Kid Soberbio, así, eh, nada, ahí van a aparecer, gracias, síganme. Síganlo, por favor. Sus fechas en Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos a luchar, güey. en mayo, en mayo, catorce, no, catorce de abril, catorce de abril, eh, no sé a qué ciudad voy, pero síganme. Ahí está en Estados Unidos. Acabo de regresar, justo en la semana. Acabas de regresar de. Me fui a una semana, me fui dos días a San Francisco y tres días a Dallas. Sí. A Dallas. A Dallas. Fue a Dallas, por eso estuvo tanto. Tiene feria, eh. Bueno, bueno, cabrón, me la gasté. Gaste más de lo que me dieron. Porque nomás fui por una fecha y me quedé cinco días a la verga. Ahí está su cartera con un dólar. Sí, sí. Adiós, adiós, comprar. Güey, compren ropa en el Ross, está increíble. ¿En el Ross? ¿Sí te nota el Ross? Sí. Ah, a mí no me encantó. Yo sí compro en el Ross, pero en la sucursal del piojo, güey. Dale bien, verga, güey. Ya está con etiqueta, güey. ¿Será que no veo en la sucursal chida, güey? Porque me dijeron así de que, güey, el arroz es el top. Me han dicho varias veces, no había ido hasta esta vez y entré y dije, güey, son guayos, güey. Es que la verga se la traen al piojo, güey. Ah, tal vez lo chido ya se lo habían traído al piojo. más bien, yo creo que te tocó una sucursal. Yo creo que fue eso. Yo sí he encontrado joyitas en el Ross, o sea, por ejemplo, los tenis valen mucho la pena en el Ross. Ya, ok. Tenis de 12 dolaritos, dices, sí, claro. Calzones, güey, de a dolarito. Yo sí compré calzones y calcetines sacadas a dolarito. Calming claim de a dolarito, güey, eso sí. Güey, yo tengo un conjunto Puma que me gusta mucho que me compré en Ross, güey, quince dólares y lo vine a encontrar aquí en México en TAF, cuatro mil ochocientos. Oh, no, Le metí gol, güey, ahí. Ok, necesito visitar más sucursales. Necesito visitar más sucursales. La que está ahí luego, luego cruzando en Tijuana, en San Isidro, güey. Ok. En el America Smalls, hay dos Ross, güey, está buenísimo. Ah, güey, en el de San Diego también está chido, güey. Necesito, necesito visitar más. Anúnciate aquí, Ross. Sí, Ross, yo, te digo, sé que no es legal la sucursal de aquí, pero. Pero, no mames. Ahí la Ross viendo el video, a chinga. Es que hay un tianguis que se llama El Piojo y venden paca, pero, o sea, le dejan la etiqueta de la rosa, o sea, la traigo y es como, es la sucursal y aquí está lo chido, güey. Güey, así como dices tú, me encontré una playera de Godzilla, güey, que necesito bajar de peso para que me quede. Güey, yo la compré porque decía extra grande, güey, y esa madre no es extra grande, güey, pero es de colección, güey, y viene la playera de Japón, yo la compré aquí en cincuenta baros, güey, en grupos de Godzilla, güey, que estoy, güey, no mames, la venden en tres mil, cuatro mil pesos, güey. Véndela, güey, si no te queda, véndela, No, porque es mi motivación para que, pinche playera me tiene que, me tenía que quedar para ir a ver la película. Ya vayó, verga. Para la segunda parte. Te parece que si la veo en Amazon, güey. Ya para el hijo de Godzilla, ya me queda, güey, ya, ya, no mames. Pero, chingo de contenido, ahí encuentran los clips, y recuerden que a nosotros nos pueden seguir en Instagram como hijos de guionbajo lucha, en Facebook como hijos de lucha, porque estamos haciendo un chingo de dinámica, estamos subiendo mucho contenido. Ya salió el 14 de febrero, gracias por sus anécdotas, estuvieron bien verga, pero ahí hacemos un chingo de dinámicas también para que puedan estar aquí en el programa, así que síganos, y pues carnal, muchísimas gracias. Muchas gracias carnal por acompañarnos. Por invitarme. Estuvo chido. Y ya, cuídense, porque ya, ya nos tenemos que ir. Ya, nos tenemos que ir. Recuerden que todos somos unos hijos de lucha. Bye. Bye. Bye.